Este es el quinto de esta semana, y otro de 20 dólares. Estoy cansado. No queda nada en mí. Cansado de matar. De aquel tiempo feliz. Apenas veo a alguien en un cartel, y ya me tiemblan las manos. Otra bala, otra fosa, otro sobre. Necesito hacer otra cosa. Ricardo Montenil. Tanto tiempo. El tiempo se paró, en el viejo salón. Y aunque lo intenté, no pudo ser, no pudo ser. Fue un cuento que contar. ¿Sabes? Mi abuela, ella era italiana. Sin un final feliz. Quien italiano le decía. Un roto corazón quedó dentro de mí. Tú elegiste esta vida una vez. Y tú estás condenado a vivir. ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.